Música Bienvenidos amigos de Minecraft Costan, yo soy Laloces y ya me debo presentar Y bienvenidos con esta serie de Hardcore Infinity, capítulo 17, me parece Creo que siempre lo digo igual, pero bueno Si, capítulo 17, tengo el temporizador puesto en el internet Porque se me olvidó que tenía la capturadora el mismo Este, pero lo chido es que el cronómetro me dice cuánto tiempo falta, vale Y la capturadora me dice cuánto tiempo voy Así que bueno, como sabrán, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, como sabrán, son comentarios El video es de comentarios de ustedes, así que Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy, como siempre estos videos los hago de fondo en Minecraft Con el objetivo de que ustedes vean más o menos lo que hago Por eso lo pongo en cámara rápida Porque los videos que salen son de una hora más o menos Y es la razón de la que pongo la velocidad Ya que alguien se quejó, se acaba de quejar aquí ahorita En este mismo instante Que porque le pongo velocidad rápida Pero bueno, creo que era con otro sentido Pero ok, empezamos con los comentarios Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a, lo de siempre, vamos a farnear un poco Eh, hubo un poco de trolls este video Así que los van a ver Porque, bueno, quería, se me olvidó Que quería ir a picar el diamante Entonces se me olvidó Y pues no me llevé de pico Pero bueno, lo picaré en el siguiente capítulo Que por cierto, me tengo que instalar el OBS ya Inmediatamente porque Eh, planeo que el próximo capítulo sea un directo Hoy que es miércoles Más o menos el viernes, sábado Mejor, sí, viernes Porque el sábado no puedo Porque tengo cosas que hacer Sí, sería viernes Así que lo voy diciendo una vez La hora, eh, va a ser hora México No, todavía no lo tengo planeada Así que bueno, en lo que me instalo el OBS Tengo dos días para planearlo Y a ver si sale bien Y bueno, empecemos ahora así con los comentarios del Twitter ¿Por qué? Porque yo, yo, lo Porque yo, yo, lo Bueno, en el Twitter Podrán ver mis conversaciones Bueno, no sé si se pueden ver Pero estuve hablando un poquito con Con los de Jotaka Anime Bueno, no con los Sino con el de Jotaka El encargado de la cuenta de Twitter Y bueno, eh Hubo comentarios que ahorita lo voy a Comentar, lo voy a decir En el video Y bueno, ahí estuve platicando con él Y bueno Ahí estaremos viendo sobre la aplicación Sus usos, sus usos y cosas Etcétera Vale, eso fue Pues conversación En el hashtag La no se pregunta Ya sea de Twitter O de Eh Facebook Eh Está vacío Como siempre Jajaja Punto de Jail Vale Ahora sí Pasemos a los comentarios de La me gustaría más que de Sea de YouTube Pero vamos a empezar con Facebook Así que bueno Tenemos dos solicitudes No les ha pasado Que ustedes Como hombres Hombres Automáticamente ven Bueno, no como ahorita Que estoy viendo Ven este Una mujer O una chava Que tenga cara Atractiva No, no Es una cara linda O sea Porque una cara es atractiva Y otra cosa Es Eh Que sea Linda Así Y bondadosa Y así Y a todos los hombres Creo que Los pasa de Tal persona Y su nombre ¿No? Y como hombre Robay Mira Una mujer Mmm Le voy a agregar No tengo idea de quién es Pero le voy a agregar Y puff Así es como tenemos Un nuevo amigo Saludos Si es que me ves En mis videos A la amiga esta Que estoy Mencionando Ok Estoy buscando comentarios No se No se pongan Si ya saben Que los links En la descripción De la música Canales Y etc Mi Facebook Todas estas cosas ¿Me puedes decir En qué server juegas Para jugar contigo? Actualmente Tengo El de Otro Se me olvidó El pescadito Ah Ya acordé Games Impola Así se llama El servidor Vale Games Impola En el que juego Ok Vale Aquí está No se si se acuerdan Del capítulo anterior Que De esta serie Que Bueno Hice un pequeño comentario Sobre los DJs Que promociono O publico No se como se dice Promocionar No porque no me están pagando Ni nada Ni les pago Ni nada Les estoy haciendo publicidad El otro DJ El DJ Maep Me dice Lo sé Siempre veo tus videos Muchas gracias Por compartirme Mi música Ok A ver No se si en general Ve todos mis videos Verá ese pequeño comentario Que hice De él Que fue Obviamente En broma Me dice Eliel No es el Gmip Si ese Games Impola Porque yo juego ahí Es un buen server Un poco simple Pero bueno Si ese Es que Más complicado Es Más Lagueado Aaaaaah Aaaaaah Con rima Fuck yeah Fuck 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 yeah Vale Un server más complicado Es un server más lagueado Como ves Aquí me pongo a rapear En ese momento Y vamos a ver Las notificaciones Publico en League of Legends México No me importa Comentaron tu publicación Esto si me importa Indico No Coño Bueno Ya la abrí Joder Lo tengo que Lo voy a abrir todo Guay Ahí está Ahora si Le gusta su publicación Le gusta su publicación Mira A tal persona Amiga de tal persona Amiga de tal persona Amiga de tal persona Le dio like A tu publicación What O sea Bueno no Obviamente no es así Lo exageré Solo es amiga O amigo De esta persona Debe dole like Vale Pero aún así Tengo que cambiar Mi configuración De nada Me importa verga Me importa verga Estoy abriendo comentarios Perdón Si me tardo Y blablabla Mira alguien comentó Una publicación De League of Legends Por fin Me van a tutorial Tutorial Si Me hace falta Tutoriaciones En mis En mis Videos Y forma de jugar Por eso los publico Para que me den recomendaciones Porque si no Pues No coño Es que Hago un miss Click Sería darle click A algo que no quieres Y luego hago una publicación Que no quiero Pide unirse Comento un estado En que se etiquetó Le gusta tu foto Pide unirse Pide unirse Una chica Una chava guapa Pide unirse a tu grupo Oh Rejager de Publicaron por aquí Publicaron por allá Ok Bueno no tengo muchas Publicaciones Aquí si que vamos a ver Bueno vamos a agregar A las cuatro personitas Por ejemplo Hay una que esta muy guapa 30 amigos en el grupo What Como puede ser posible eso No se cuantos Somos 8241 Miembros En mi grupo Bueno Miembros de Persona Ok Dentro del grupo De Youtube Que esta en la descripción Donde pueden publicar Sus videos Que nadie Creo que nadie ve La cosa Que la gente publique Y dirás Esto tipo de grupos No sirve Pues es una mierda Bueno amigos Déjenme decirle Que yo Cada vez que hago este video Veo los comentarios Y los Digo los Videos Y los que se me Hacen Llamativos Por cierto Like Vale Battlefield 4 Por ejemplo Hay un tipo Que esta haciendo spam Quien es Axel Bueno Eh Si la próxima vez Ya van 3 seguidas Que esta haciendo spam 4 seguidas 3 seguidas Adios amigo Lamento Pero estas Reportado Expulsado Del clan Vale Del clan De La doces Porque yo Aquí regulo Cada vez que vengo Y Bueno Pues te cacho Publicando Estupideces Y haciendo spam Que nadie quiere ver En serio Si lo pones En un solo comentario Y nadie le da Like O nadie le comenta Nada Es que a nadie le importa Ok Así que Agregado por mi Hace mas de un año Vale Si yo pasé un año Aquí Te diste cuenta Que no te hagan caso Pues no hagas mas spam Please Ok Me acaban de mandar un mensaje Vale Cada vez que entro a grabar Desactivo el chat Vale Porque no quiero Que me interrumpan Esta vez lo voy a activar Vale A ver que pasa A ver que pasa Si no tardo mucho En facebook Estoy Estoy Grabando Los comentarios Y los comento En mi Video Que luego Se comentara Y todo empezara De nuevo Y carita De De esta carita Vale Siguiente publication Madre mía Si que comentaron Mierdas Ah vale Bueno no fue mierdas Feliz navidad Vale Esto se ve que no La verdad es Mucho La prueba es que Aquí alguien dice Feliz navidad Y yo que pedo Yo voy a poner Feliz año nuevo Después de mil años Yo voy a llegar Después de Dos meses Si Feliz año nuevo Ah eso todo hunde Madre Yo voy a poner Año año nuevo Vale Siguiente publication Que es el de League of Legends Escuchen Aquí pone Un amigo Luis Que pone En mi video De Draven Bot Que voy Este Bueno De Draven Que subí De League of Legends Y pone Estás contra un nivel 21 Eso que tiene de interesante Le voy a poner Pues Que yo soy 3 Eso es lo de Lo que tiene de interesante Que yo soy 3 Vale Aparece solo Una persona Bueno de hecho Tengo personas Pocas personas Conectadas ahorita mismo Así que no me No me están Spameando Ja Ey Tienes Whatsapp Si pero Pero Ya sabes Si tengo Whatsapp Todos tenemos Whatsapp En esta vida Por favor Hasta mis tías Tienen Whatsapp Vale Nuevo gameplay Wii Y me etiquetan The Five Nights at Freddy Do To Voy a dar like Porque no lo voy a ver No me gusta Ver juegos de miedo Y no me gusta jugar Juegos de miedo Y por eso no los veo Vale Y vale amigos Se acabó todo De Facebook Bueno No es cierto Los engañé Hay un chingo De gente conectada Solo que Bueno Ya sabrán Eh Tarde Tengo Ya están empezando Se los da Este Tarde Recalearse O actualizarse No si si jeje Si si O No no Creo que estará mucho tiempo Mucho tiempo en En comentarios Pero bueno Vamos a empezar con Youtube Vale Tengo mi cell phone Mi teléfono En el cual me llegaron Las Eh Cosas Vale Todos los videos Si Todos los comentarios Si Todos los comentarios Vale Tengo En mi celular Y en el Y en mi En la computadora Los comentarios Así que vamos a empezar con Mi celular Vale Ya poco a poco Vamos a ir Este viendo Primero gracias A Michael Por suscribirse a mi canal Eh Es Todo un honor Un honor Shashu Vale De que se vayan Suscribiendo Y bueno Me comentó Summer Pero bueno Me voy a tardar mucho Si lo estoy Es que lo estoy Viendo en el En el teléfono Y creo que me voy a tardar mucho La ventaja Es de que Bueno No sé Si tenga ventaja Esto Pero Es que llevo el orden Vale Los tengo guardados Desde hace mucho Así que bueno Lalo Se llama Bear Grills Creo XD Vale Si es que no sabía Cómo se llamaba Este tipo Que hacía Arjetos salvajes Extremos Se llama Bear Girls Bear Girls Bueno Alguien más Tiene problemas Con pronunciar esto Yo creo que Nada más yo Vale Eh Jeje Buena serie Te está quedando Y sobre todo Me guato El video Like Gracias Gracias John Smith Creo que eso ya lo había comentado Pero bueno Gracias Samuel Por suscribirte Gracias Uriel Por suscribirte Gracias Ángel Por suscribizers ¿Si se acuerdan del tipo Bueno Es que Ah Si se acuerdan De que Puso Dios Del tipo Que dije Dios El link Del manco Del forje Por favor Manco Si se acuerdan Uno me puso Jaja Bueno Te equivocas Porque tus Scriptores te pusieron Eso What No Es mucho más difícil ¿Vale? Lo estoy viendo En el teléfono Así que Yo creo que Me voy a pasar Gracias Lauti Por suscribirte Gracias Carolina Por suscribirte Por el video De JKanime Que no suelo Subir ese tipo De videos Pero bueno Gracias Mario Eh Gracias Brandon Mundo Play Que de seguro Sus videos C.Paulo C.Paulo Gracias Valentina Que de seguro Ocupan las cuentas Sus hermanos Alan Si es que me ha tocado Que las mujeres Nunca se crean Una cuenta de Youtube Siempre usan La de sus hermanos O sea Tomás Alexis Mariano Pro Phantom Pro XXXZZZZ De Pro ZZZXXX Gracias Carlos KKPKHackers Seiza Pixar Mira Pixar Se... Ah no Pixar 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 presenta Que pedo con este nombre Gracias por suscribirte Eh Aquí está el comentario Este It's MatiasGamer Eh Ya Son todos los que se han suscrito En este Tiempo que ha transcurrido Vamos a ver Me están hablando por Face Así que vamos a contestarlos Vale amigo No me escribas la biblia completa Por favor Matias 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 Hey Me envías saludos en un próximo video Claro que si Saludos Y ahora sácate a rever Ah de cierto Eh Jaja No Eh Sabes Jugaba con todos tus mods Pero algunos mods No eran tallos O talos Por ejemplo PowerShot Ofrece Elementos Que no estaban Ok O sea que no Me imagino que no funcionaba bien Completo el mod Y no me Decía El daño de ataque Por eso ahora juego Con 1.6.2 PowerShot Creo que no se llamaba PowerShot Se llamaba Este Demage Indicators Creo Ah bueno Pues Es que Son cosas que A veces pasan ¿No? Y para todos Y Todas las computadoras Son diferentes ¿Se escucha mi teclado? Creo que si ¿verdad? Si Me da flojeras La verdad amigos Le tengo que decir Me da flojeras Me da flojeras Me da flojeras Hacer videos De tutoriales Otra vez No se porque Pero ultimamente Como que me da mucha Es que antes Mi motivación era De que la gente Hacía mal los videos Y yo decía Bueno voy a hacer Los míos Y buenos Pero ahora como Ya no hago O ya no veo Esos videos Pues ya no los quiero hacer Hola Hago van Si quieres o no Si gracias Si te Queda Chulo Te promociono XD Así funciona El mundo de hoy ¿Vale amigos? Te ayudan Te ayudo Me ayudas Me la mamas Y por ahí Ah no es cierto Ya perdón Se nota que estoy solo En mi casa ¿verdad? Ok Es que si Ya no son las horas Y hablar Porque no se es Ok Vale Pues Uno para la portada Que me haga uno Para la portada De Youtube Es que Amigos Este No se como se hace esto De Youtube Pero bueno Gracias 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 Matías Pero ustedes Me están distrayendo Amigos Perdónenme Pero no me terminó De leer los comentarios Vale amigos Voy a dejar de lado Mi celular Que apesta Y vamos a ver Los comentarios Ya de la computadora Porque si Mi celular es mucho más lento Y bueno Oye Puedes subir la aplicada A MediFile Es que la página No funciona Ya puse Después de 20 mil días Ya puse Unos links En la Descripción del video Está la Versión Bueno Vale De instalar Carajo que está acá Anime Voy a ir actualizando Los links Cada que se actualicen Y bueno Carolina Responde por favor Tiene límite De capítulos Por día La aplicación De anime Es que hace poco Descargué la versión 1.5 A su fase de tiempo Pero directamente Desde el celular No hice nada Blablabla Blablabla Ay Si como Como escriben Estos Solo me deja ver Cuatro mil Ceros capítulos Por día Responde por favor Ahora Creo que son cinco Pero si Lamentablemente Ese es Ese Es el servicio Que ofrece Servicio Que ofrece La app Si es que entiendo Que hay gente Que ve muchos Capítulos al día Y es comprensible Pero yo no veo Así que Se me hace normal Que sean cinco Limites al día Vale Si porque así Yo estoy todo el día Encerrado en mi casa Son vacaciones Osea que chingados Que paso con el pasado Que mi mamá me cuenta Y mi papá Que antes salían Y estaban todo el tiempo En la calle Osea what Donde quedó eso Gracias por el link Me suscribo y manita arriba Thanks Gracias wey Me salvaste wey Gracias Muchas gracias wey Manita arriba No Me exagere Vale Es que exagera Todos los comentarios Vale Así que bueno Gracias Muchos comentarios De la JK Yo bajé La actualización Esta noche Desde la página Ah bueno Eso fue una semana Si vale Es que es Como todas las aplicaciones Hay errores Vale Porque se saturan Los servidores Es como No se si les ha pasado En año nuevo Que quieres llamar A un familiar Por teléfono Y pues No puedes Porque esta saturado Es lo mismo Los errores De las aplicaciones Ja 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 Muchas gracias amigo Me sirvió mucho De verdad De nada Vale Esto Bueno Solo puedo ver Como dos capítulos Y me sale Que llegué al límite De capítulos A ver A ver A ver A ver No son dos Son cinco Ja 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 Pero si Esa Es una De las características De la Aplicación Sao Quiero decir Ja 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 Vale Gracias Excelente Muchas gracias Vale Muchos comentarios Voy a dejar De decir eso Porque nada Digo gracias Por donde sea Sakura Oh Sakura Me comento Oh La aplicación Es segura Descarga virus A instalarla Segurísima Eso De lo que los Bueno Mejor no lo digo Iba a ser Me iba a echar De cabeza Le faltó El Render API Player De Tropicraft Bueno Yo no lo puse En el de Tropicraft Porque a mi No me hacía falta No puede instalar Note Not items Se crashea Por culpa De Code Kitchen No sé Que puedo hacer Para subnacionarlo Yo tampoco sé Que puedes hacer Porque no me deja Comentar YouTube Tu comentario Ese puto amo Gracias Like Para que suba Bibliograph Bueno pues Te doy like Para que yo también Lo pueda subir Algún día Tienes mucho futuro Como YouTuber Gracias amigo José Manuel Muchas gracias No sé Que significa BLW Procurei Mewtwo Es Yuve Boca Bra Shows Un like Un sub Gracias KPK Hackers Chil Hackers Porfa Y portugués Arriba Los portugueses Gracias Así funcionó Y aquí Y aquí está El comentario Del día Que no sé Si decirlo Porque está Muy largo Pero Lo voy a dejar Si quieren ver Un comentario Muy Bien fundamentado Lo pueden ver En el video De instalar JK Anime En mi canal Ahí van a ver A Noise Y Strash Que No voy a decir Nada malo De ella O de él Porque no sé Nada de él Pero pues Me convenció Sus comentarios Si me convenció Y estoy De acuerdo No sé Pero la vida Tal vez ella no sabe O él no sabe Que para hacer Este tipo de aplicaciones Debes de pagarle A cierta página O cierto A cierta Industria Para que te Proporciona un servidor En el cual puedas Proporcionar Los videos Y todo este tipo De aplicación Ese es el rollo Que yo he entendido Por lo que he leído De los Programadores Hay algunos Que tienen de pagar El servicio Del servidor Si son Si la compañía Fuera muy grande No necesita eso Porque los mismos Programadores Pueden crear Su propio servidor Pero eso Cuesta también Por las computadoras Todo eso Así que si es bueno Al comentario Si no entienden nada Vayan al video Y vean el comentario Que está ahí Si es que no está Aquí comenta Típico Picas por cruzada Para el frente Y de cagada Te encuentras Ocho diamanticos Sabrosos Cosiditos Para ti Buen video Las loces Me hiciste pasar Un buen rato Vale amigos Ya estamos llegando A la recta final De este video Espero que les haya gustado Dale like Compartete Suscríbete Links en la descripción De la música Mi facebook Y cosas Etcétera Etcétera Bueno Bueno Algún día O creo que lo haré El video Vamos a poner La eliminación Bogar Del capítulo anterior Que tenía 5000 Suscriptores No sé si ya lo había dicho Pero antes tenía 5000 Suscriptores En dos años Lo logré En un año En un año o menos Ya tengo 1000 Suscriptores A lo mucho Me imagino Arrepentido Estoy Si Pero subías mods De la 1.5.2 Muy seguido Ya me actualizé La 1.7.10 Pero igual Sigo suscrito Por los mods Si me gusta Pero los busco Por la 1.7 Ok Intentaré Actualizarme Actualizarme También Y ustedes Suscriptores Y amigos Díganme Que versión De Minecraft Les gusta más De las nuevas De la 1.7 1.8 Que versión Les gusta más Para que suba Los videos También hay otro comentario Bien fundamentado En el video Que es de Gabriel Y dice Si También se queja De la límite De videos Yo también me quejaría Pero bueno Le voy a dar like A los que son portugueses Porque Amigos Los mexicanos No entendemos el portugués Aunque lo hablen lento No entendemos el portugués Ok Y ustedes hacen trampa De que si nos entienden Y nosotros no O sea What Vale Este Me pone fatal error Te doy like Porque otra vez Youtube No me deja comentar ¡Holas! ¡Holas! Primer comentario Y sí Voy a poner Casi nadie comenta Amigo Pero gracias Primer comentario Like Vale Son todos los comentarios Vale amigos De Youtube Y con esto Finalizamos el video Faltan Tres minutitos Tres minutitos Sabrosos Calientitos Aquí Que se están asando Bien bonito Aquí Como unos tacos A pastora Ya me callo Estoy diciendo Puedes Suscuideces ¿Vale? Es lo que yo hago Son a DJ Ah Bueno Vale Me estoy despidiendo De los que me están Anulando en Facebook Si Si Solo Mi portada La quiero De Minecraft De LOL Bueno Dijo Legends Unas guitarritas Porque a veces Planeaba Subir Esos tipos De videos Pero no los he subido En mi otro canal Si estaba infestado De videos Totalmente random ¿Vale? Que eran de juegos Y no de juegos Últimamente estoy subiendo Nada más de juegos Pero antes Veía cualquier tontería En serio Y por eso Yo creo que tenía Muchos suscriptores Pero bueno amigos Espero que os haya gustado Este video Voy desconectando el chat ¿Cómo desconecto el chat De Youtube? Digo de Facebook Amigos What? ¿Qué está pasando aquí? Ah aquí está La esquinita Al fondo En una Forma de Tuerca Color transparente Pero bueno amigos Espero que os haya gustado Ya saben Danle like Compartan Suscríbanse Eh Ya saben Si les gustó Manita arriba Comenten Me hacen el gran honor De comentar Y yo soy muy feliz ¿Vale? Más que el like Su comentario Me hace muy feliz Más que el like Bueno En Twitter Me llegó una notificación Vamos a ver Si es de alguien Importante Dos interacciones nuevas Más en La loces máximo Vale No así Nos vemos amigos Eh no fue importante Eh nos vemos Y Bye bye Soy la loces dos Soy la loces dos No Soy la loces a lo original Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Gracias por ver el video.